Ninguna otra estrategia de marketing digital produce mejores resultados en la venta de productos de medio o de alto valor, como los webinars. Los profesionales que saben utilizar esta estrategia pueden generar 7 cifras en sus lanzamientos o con sus embudos. Y es que hoy en día, el uso de embudos de ventas con webinars son imprescindibles para cualquier negocio que necesita generar grandes ventas. Y con Builderall 5.0 tienes una herramienta profesional de webinars ya totalmente integrada con nuestra plataforma para que en cuestión de minutos puedas crear un embudo de webinars para eventos en directo, eventos por demanda o eventos programados. Para tu comodidad, la plataforma de webinars de Builderall puede reproducir videos de YouTube también o Vimeo y también videos alojados en Builderall con nuestro propio sistema seguro llamado Video Manager. La función de chat dentro de nuestra aplicación de webinars es personalizable y te permite tener un control total durante sus presentaciones, como bloquear usuarios, eliminar comentarios, responder a los usuarios, añadir botones o imágenes con llamadas de acción en el chat. Y la audiencia fantasma con participación programada en el chat para hacerte las preguntas adecuadas en los momentos adecuados. La sala de webinar es totalmente personalizable y puedes mostrar un video de bienvenida y un temporalizador mientras el webinar comienza. Esa funcionalidad es muy eficiente para los webinars y embudos programados o Evergreen. Nuestro sistema de webinar ya está totalmente integrado con nuestra plataforma de email marketing, Mailing Boss y el sistema de SMS. Ahora, imagínate cuánto más puedes involucrarte en tu webinar con el envío de recordatorios a tus clientes potenciales por medio de mensajes de texto. En el formato de registro personalizable, los usuarios pueden elegir la fecha y hora más adecuada para el webinar. Y en breve, toda la secuencia de correos electrónicos se activará a la hora programada. Nuestro formulario también te permite mostrar el número de cupos disponibles para cada evento. Y si tu sitio web o producto es para un idioma específico, no te preocupes. Nuestra herramienta de webinar te permite introducir el idioma en cuestión en minutos y así tu audiencia se sentirá muy bien atendida. Teniendo en cuenta que puedes tener varios webinars para varios productos diferentes, pero consecuencias de emails y mensajes de texto similares, puedes utilizar nuestro sistema global de email, mensajería de texto y audiencias fantasmas para ahorrar tiempo en la configuración de tu webinar. Además, como Builder es la plataforma más completa del sector, también te ofrecemos funciones que te permiten ahorrar también al integrar nuestro webinar con nuestro video manager, haciendo posible la grabación de tu evento, la descarga automática en nuestro servidor y posteriormente publicar las grabaciones del webinar en tu embudo sin tener que utilizar otras plataformas. Además, al realizar tu evento, puedes utilizar nuestra aplicación para realizar eventos en directo en Facebook, en YouTube o traer invitados, compartir videos, mostrar comentarios en la pantalla del webinar y mucho más. Si eres un profesional que necesita el mejor y más moderno sistema para vender tus productos de medio o alto valor y entiendes que la combinación del webinar con los embudos de ventas, el email marketing, los mensajes de texto, la prueba social y el video hosting puede apalancar tus ventas optimizando tu tiempo y resultado. Entonces, Builder 5.0 es perfecto para ti.